hola amigos bienvenidos como siempre a una nueva práctica del canal iván trujillo live el canal de prácticas siempre providentes del lejano oriente y que nos ayudan a mantener una buena calidad de vida que os parece si os digo que haciendo dos ejercicios dos movimientos con nuestras manos son capaces de eliminarnos la cefalea el dolor de cabeza bien pues esto es lo que vamos a aprender y a practicar en el vídeo de hoy pero además amigos esto que vamos a hacer a continuación nos va a ayudar también con la rigidez y el dolor de cuello si padecemos de mareos vértigos acúfenos visión borrosa es completísimo amigos así que no os perdáis este vídeo pero antes de pasar a esta práctica tan interesante os recuerdo que si todavía no estáis suscritos al canal no olvidéis de hacerlo y de clicar sobre esta campanita es muy importante clicar sobre la campanita para que así os notifique youtube cada vez que publique un vídeo nuevo y así no os lo perdáis y si las prácticas que os comparto en este canal os gustan no olvidéis de clicar sobre el pulgar arriba amigos en nuestro cuerpo tenemos puntos energéticos que al hacerles un masaje una presión o un movimiento con las manos como lo que vamos a ver a continuación estamos estimulándolos y obteniendo sus beneficios eso es lo que vamos a hacer concretamente mirad amigos aquí en la mano tenemos el punto número 3 del canal energético del intestino delgado y un poquito más abajo el número 4 vamos a hacer el primero de los ejercicios simple sencillo instantáneo mirad colocamos las manos un poquito así ahuecadas ninguna forma en especial ahuecadas unimos los cantos de la mano por la parte interna y hacemos esto sólo esto amigos así lo vamos a hacer no se ha de hacer una intensidad muy fuerte ha de ser a una intensidad media recordad que los puntos energéticos del cuerpo suelen ser sensibles y molestar un poquito por lo tanto cuando ahora vayamos a hacer esto en la práctica si os molesta un poco aquí o aquí es totalmente normal especialmente si os está molestando la cabeza esta práctica la vamos a repetir 200 veces pero vais a ver que no nos toma nada de tiempo lo comprobamos venga empezamos amigos y y y y y y y y sensación increíble, ¿verdad, amigos? soltemos un poquito las manos así muy sueltas, muy relajadas menuda sensación, ¿a que sí? las manos revitalizadas ¿cómo notamos la mente? ¿cómo notamos la cefalea? pasamos al segundo ejercicio, amigos muy parecido aquí, en esta montañita que se nos forma aquí tenemos el punto número 4 del canal energético del intestino grueso es un punto de los más importantes de nuestro cuerpo la acupuntura lo utiliza muy a menudo porque tiene muchísimos beneficios bien, pues para los dolores es un punto analgésico es el punto aspirina, se le llama para el dolor de cabeza es muy efectivo ¿y cómo lo vamos a utilizar en la práctica? pues mirad vamos a abrir así las manos dejando el dedo pulgar fuera juntamos así y damos este golpe así ya está esto lo vamos a repetir también 200 veces y os voy a ir subtitulando aquí debajo también los muchísimos beneficios que posee hacer un masaje unos golpecitos en este punto en Hegu que se llama por si afortunadamente como decía antes no estáis padeciendo dolor de cabeza vamos a empezar 200 veces Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.